Ya basta. Vengo a llevarte a casa, chaval. Más noticias. Los opioides se cobraron 93.000 vidas el año pasado. Se siguen sumando muertes una tras otra. Hey, Mike, ¿qué haces? Dar vueltas, como siempre. ¿Como el mundo o como un retrete? Depende de cómo se mire, supongo. ¿Cómo lo llevas? No he recaído, si es a lo que te refieres. Bienvenido a la familia. Te quiero, Ruby Ray. ¿Ruby? Hey, Ruby, cielo, despierta. Ruby, no. Ruby. Quería que la bautizáramos en el río. Ruby tomó malas decisiones, pero esto no ha sido cosa suya. ¿Quién es? Ha habido disparos. Su sujeto va armado. Quiero que sientas lo mismo que sintió ella cuando murió. Se sospecha que Shelby y John pudo haber matado a un traficante de heroína local. Si le veis, decidle que quiero hablar con él. ¿Puedo ayudarle? Si sigues vivo es porque le has dicho algo. ¿Qué le has dicho? No le he dicho nada. ¿Para quién trabajas? ¿Crees que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo? Si no es Dios el que me empuja a hacerlo, no sé qué es. Aún me quedan un par de balas en la recámara. Un par de balas en la recámara. Un par de balas en la recámara. Cal который me empuja a hacerlo. Busca un par de balas en el piscina.